A ver, cuente el chisme. ¿Por qué tan contento? Te voy a contar, ¿ok? Ayer pasó. ¿Pasó qué? Pasó ayer. ¿Qué? Ya pasó. Ayer perdí... ¿Ya no eres virgen? No. ¡Shh! Bien. Gracias, pero todo justo. ¡Felicidades! ¿Y cómo estuvo? ¿Qué tal? ¿Qué dice Tania? ¿También fue su primera vez? Tania no fue con Tania. Entonces... ¿Qué pasa, Daniel? ¿Qué onda? Justo me agarraste ya de salida. ¿Qué pasa, Tania? Ay, que te da bien. Nos vemos. ¿Estás saliendo con los dos? Dani. Estás haciendo justo lo que me dijiste que no hiciera, ¿eh? Te voy a enseñar mi ensayo, pero para que te inspires, no para que me lo copies. Ah, o sea, me estás levantando falso. Yo nunca le copio la tarea a nadie. ¿No? No. No. No digo. O sea, a veces. Ah. Cuando la inspiración no llega. No. Te voy a escribir a Manu, ¿ok? Te demando, ¿eh? No, tú tranquila. Sí, hombre. No te pases. Hey, Tania. Ah, no sé. Te siento sorprendido. Quedamos de vernos y no me llamaste, so... I'm here. Estás con ella, ¿no? ¿Sabes qué? Ni me respondas. Eh... Me entiendo. Bye. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Nadie. 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 El vecino. Ah, se equivocaron. Ah. Te escribí algo. En lo que empiece en inspiración de mi ensayo. Deberías de considerar meterte un concurso de cocina, abuelo. ¿Tú crees? O sea, ¿baile y cocina? No. Hola. Buenas noches, señora. Hola, mi reina. Vengo con... Eh... Hola. Tania. Pasa. Eh... Para que platicamos, ¿no? Ven, déjame. Permiso. Hola noches. Hola. Hola, hola, hola. Tania, yo sé que estás enojada conmigo. No, Alex, yo no estoy enojada. De verdad. Estoy decepcionada. De verdad, nunca pensé que... Que te gustara jugar doble. No, es que eso no es así. Déjame explicarte por qué no... A ver, ya. Dime la verdad. ¿Estás con Lucía? ¿Sí o no? Mira, Tania, de verdad, espero que me entiendas que... Que todo en mi vida cambió muy de repente y sigue cambiando y... Y esto no tiene nada que ver contigo. Ya, cut the ball, Alex. Dime la verdad y ya. Ok. Tania, tú eres una de las personas más bonitas que conozco. De verdad. Y te agradezco tanto porque tú me regresaste una seguridad que no tenía y me quitaste todo el miedo y... Pero tengo que ser sincera contigo. Sí. Sí pasó lo de Lucía y estoy muy confundida. Tania, de verdad, no quiero lastimarte. De verdad, es lo último que te mereces. No lo sientes y... De verdad, es mucho mejor que no lo forces. Mira, yo cuando te conocí también sentía mucho miedo y tenía muchísimos prejuicios. Y te agradezco, de verdad, por ser quien eres conmigo. Te quiero muchísimo. Gracias por ser sincera. Gracias a ti. Perdón. De verdad. Yo solo espero que... Que Lucía se dé cuenta de lo que tiene y... Te aprecie. ¿Por qué dices eso? Porque ustedes tienen una relación súper tóxica, güey. Se dejan, regresan, se dejan, regresan. That's not love. El amor no tiene por qué ser tan complicado. Me voy. I'm sorry. You sound like it when you're bitter. No hay miedo alrededor. Déjalo. Déjalo.